Hola amigos, ¿qué tal? Lulu Luavígada y miren, en el dedo vamos a hacer unos ribeyes. ¿Qué les parece? Estos están delgaditos. Los vamos a sazonar con sal, pimienta y ajo en polvo. Estos son los tres, lo que yo uso para sazonar la mayoría de mi comida. En este caso tenemos, los vamos a tener como 3, 4, 4 minutos de cada lado, porque no están tan gruesos. Y este, ya los vamos a voltear, para que vean como agarra este saborcito cociente que queramos. No lo tienen que estar volteando, solamente lo tienes que voltear una sola vez. Se me antojó agregarles a estos unas papas francesas, ¿verdad? Unas french fries, como diramos. Las pelamos, las cortamos así, en este gruesor, ya con los troceitos súper calientes. Las metemos aquí, ya cuando salgan, las ponemos en un papel y les agregamos sal. Miren, ¿qué tal si le agregamos unas cebollitas y unos chiles serranos? Un tipo chile toreado, ¿no? Para agregarnos a nuestros pedazos de carne, a nuestro ribeyes. Aquí ya están saliendo las papas, lo primero que hace es hacer las rocedas de sal, para que agarre ese saborcito. Y miren, aquí están nuestras cebollitas con nuestro chile. Esto, esto le va a dar mucho sabor. Y después de que acabemos con esto, ¿qué les parece si este trío de color de zanahorias, para agregarle un poquito de vegetales al mismo sartén donde quitamos la cebolla y sal y en seasoning? Miren, miren, agregamos un poquito de sal y cal y en seasoning. Y, ¿qué les parece si agregamos un azito por aquí? Y ya, aquí vamos a, aquí estas zanahorias, como se ven muy bonitas, de tres colores, ¿qué os vieron? Entonces, esto le va a dar un toque rico y además, pues, vegetales también en plata, ¿no? Este, vamos a emplatar, miren, aquí está nuestro ribeye con nuestras zanahorias, nuestras papas. Y, ¿por qué no? ¿Por qué no agargar unas hojitas de lechuga con nuestro parmesan y unos croutons? Así, sencillo nada más, un plato suficiente, este, completo para una cena, ¿no os parece? Así que aquí les dejo esta receta, espero les guste, su amiga Lulu, la vida. Recuerden suscribirse en mi canal YouTube y dejarme comentarios o su like, díganme qué más quieren. Gracias.